ah y por tu conoces a ranker claro me meo encima yo no chill estoy en número 4 de la isis estrell bienvenidos a mi canal Tenía muchas ganas De jugar ya al cuarto episodio Muchísimas ganas Muchísimas ganas ya Son cinco Cinco episodios Cinco episodios Y la verdad Anteriormente En Life is Strange La verdad que es un juegazo Pero juegazo Una de las primeras veces Que un juego Me tiene tan atrapado Y con ganas de continuar jugando ¿Qué estás haciendo aquí, Max? ¡Para! No te vayas a mí No ahora No funcionará Sé que esto no es agradable Para ninguno de nosotros Señora Caulfield, por favor Tellos, nos, nos, todo ¡Ay! ¡Selma y Luis! ¡Eso es la brancelada! ¿Por qué estás usando la brancelada? ¡Más! ¿Qué es lo que pasa? se tiene atrasado. Estamos viendo un resumen de lo que ha ocurrido hasta entonces. Y eso de que Victoria ahora, de repente, era la gran amiga de Max, no cuadraba mucho. Y ahí nos habíamos quedado. Bueno, bueno, bueno. Leifis extrae su juego con una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones influirán en lo que vayas haciendo. No se me está poniendo la piel de gallina. Hay que hacerse cómodo. Bueno, recordamos que son tres horas de juego. Así que os podéis quedar conmigo estas tres horas. Preparaos las patatitas fritas, las coca colas, las bebidas. Espero que disfrutéis estas tres horas que vais a estar conmigo. Podéis darle pausa si queréis ir al servicio. He decidido grabarlo todo de un tirón. Y este capítulo, la verdad que... Promete. Episodio 4. El cuarto oscuro. Un paseíto rico por Arcadia Bay, la playa. Por las playas de Arcadia Bay. Con Chloe. Un paseíto rico por Cielo. Un paseíto rico por Cielo. Probablemente es más fácil escribir que visitarme. No lo digo de manera incómoda. No totalmente. Probablemente querías evitar conversaciones útimas como estas. Eh... Preguntamente. Sí. Lo peor que puedes hacer es tratarme como un niño. Aún quiero rir y hablar con mi compañero. Ya tenía ganas de grabar este episodio. Pica la abeja. Me pica. Me pica. Bueno. A ver. Aquí vamos a hablar. Tener tacto. Sobre el accidente. Y eso fue la última cosa que sentí en mi cuerpo. Cuando me woke up en el hospital, literalmente no podía mover un músculo. ¡Jesús! No sé qué decir. No digas nada. Estoy muy feliz que conseguí verte otra vez. Podría haber acabado de desaparecer de la blusa como esa chica de Blackwell. Vamos a hacernos tontos. Vamos a hacernos tontos. Vamos a... ¡Qué chica! O sea, en esta realidad también Raquel está desaparecida. ¡Ah! Any of the guesses. No need of the guesses. we know Sergila love it. Just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know Listen, Chloe I'm sorry I haven't been out to see you more That was wrong You're my best friend Max Thanks for coming out to see me You're doing awesome I don't think so My nose is getting cold Maybe we should get back to my place It is hella cold out here Hella? I hate that word, no offense Que cierto Que buena amistad Si es que hay que ser humanos, hay que ser personas Nada más Con lo bonito que es eso Llevarse bien Disfrutar de los momentos de esta vida Pues así empezamos el episodio número 4 El cuarto oscuro Tenía ya muchas ganas de jugar A este episodio Muchas ganas de jugar a este episodio A ver, a ver aquí Estamos en la casa de Chloe De los padres de Chloe En el anterior episodio Habíamos salvado al padre De una muerte segura Pero las consecuencias han pasado a Chloe Al que le regaló un coche Y se quedó para a Pléjica I know it's hard for them They're grateful you're here with them Right Especially when they can't even take a walk alone Sometimes I act like a total teenage brat Just to give them an excuse to yell at me Pathetic, I know Chloe You're a great daughter You're kind and sensitive But when you don't even have to be Trust me I still get my rage on Especially when a nurse has to watch While I take a dump So she can wipe my bum Or when doctors flip me around Like I was a science doll I can't even imagine But you're still amazing You always have been Since we were kids Thanks again for coming, Max I, uh, need to get my drink on ¿Cómo no? Chloe siempre mandando Tanto para Pléjica como de Rebelde Agua Vamos a darle agua Bebe, bebe Bebe, bebe, mi niña Bebe Bebe, mi niña No wonder my throat is dry I don't think I've talked this much the whole year Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now A podcast? Dude, I am a pod in a cast Boring Ouch It was just a thought I know you're just trying to help Yeah, that's become a bad habit of mine You sound like an adult now It seems like we were kids in another life What do you remember? What do you remember about us as kids? We all have different memories I think about us as little pirates Running and jumping through Arcadia Bay Me too But we're still pirates in our own way Yeah, right Check me out, Chloe of the Caribbean No way will I get on a fucking boat now Unless you're with me As you can see Keep all my other friends away ¿Qué amigos? ¿Petece a mí? You have me I'm not leaving you, Chloe Well, you didn't visit me a lot either I mean, I loved your cards and photos, but I know I wasn't around much No excuses, I'm a loser But I am trying to make things right How? Dude, you're not Supermax And I'm not trying to guilt trip you That's what my parents are for ¿Te sientes sola? I know this is a dumb question, but Are you lonely here? Yes, dumb question What's going on 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 Can't exactly go Pretty like a rockstar, though Or get in 18 trouble with the folks I think Joyce and William are incredible Max The accident has been so hard on them Our insurance sucks And the medical bills are fucking insane I imagine they can't pay No, they can't pay No Can they pay all the bills? No way They keep the numbers away from me But it doesn't take much research To find out I'm costing my parents Almost a million dollars a year Chloe You're priceless You're such a geek That's why I love you Of course, I know a geek when I be one See, I'm practically a human entertainment system It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a mellow Blade Runner mood I was Blade Runner Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Chris I know You would look incredible with blue hair Now let's get this show on the road And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies I remember Max Swear I won't fall asleep Que bonito Not when you're here Que bonito Bueno, vamos a buscar DVD ¿Cómo empezamos el episodio número 4, eh? ¿Cómo empezamos? Qué drama, qué drama A ver, vale Me da por buscar siempre Siempre buscar Anda, DVD Vale, vale Vamos Reproductor DVD ¿Cómo empezamos ya el 4? Qué ganas de jugar tenía yo a este juego Al cuarto episodio Y solo me queda Udo Recordamos que son 5 episodios Aquí 5 episodios Qué bonito Uy, ya mira la cómplice Uy, chuchu, chuchu Uy A ver Hola Precioso Las cosas, ¿cómo son? Ah, qué bonito Al final más Se quedó dormida Con Chloe Su amiga Pica al ojo No es de llorar, ¿no? Aunque si llora me da igual Pero es que no es de llorar Me pica de verdad Muchas horas Muchas horas en ordenador Uy Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y estamos viviendo el número cuatro. Bueno, vamos a por la morfina. vamos a por la morcina abrimos la puerta y ahí nos vemos de frente a William es el padre el que se supone que tiene que haber muerto en el tercer episodio y Victoria solo quería asegurarme porque te fuiste pitando Nathan también estaba preocupado si quieres hablar pégame un toque vale te quiero Max si estás empatado dime lo vale silencio si quieres hablar mi puerta está abierta que raro en esta realidad son muy amigas al parecer ok Sí, Max, me encanta ir a través de las tarjetas. No es malo. ¿Cómo me puedes preocupar? No te has visto en siempre. Lo sé. Te ves exactamente lo mismo. Es tan genial. Muy bien, o sea, me preocuparía si no me parecía como yo. Claro, eres más adulto ahora. Entonces, ¿qué está en tu mente? Clove. Vamos a hablar de Clove. A ver... No sé cómo decir esto, pero... Estoy realmente desculpa por lo que sucedió con Chloe. Me también. Todo lo que necesita es un par de minutos para cambiar toda la vida de una chica. Pero ella está vivo. Ella ha sido un trooper. ¿Está enfadada conmigo? ¿Está enfadada conmigo por no estar en contacto? Debe ser. Porque ella en la otra realidad se había alejado y en esa realidad también. Pero ella sabe que te preocupes. Y sé cuánto es difícil. Y se lo encuentran de las dos formas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el drama. Es un drama gordo. Uy, aquí queda No sale, cuidado No salimos Venga, vamos a salir Voy a buscar la morfina A ver Y ahora Tenemos que buscar la morfina Y dijo que estaba En el baño de arriba Entonces tenemos que subir las escaleras ¿Escaleras? Pero antes de subir Vamos a mirar Qué hay por aquí A ver Uy, están vendiendo toda la casa Claro, debe costar una millonada Tener la clave así Estimados señores y señora Pride Su cuenta conjunta ha sido cancelada Y presenta un retraso de 16 meses Le rogamos envíen un cheque O realicen una transferencia por importe de 3.458 dólares Empezamos Empezamos bien Vamos a subir Vamos a pagar La morfina ¿Y dónde está el baño? ¿Eso qué es? Vale ¿Esto dónde está? Foto Arcadia Bay Puerta Vamos a ver aquí Vamos a abrir Esto no es el baño La madre Es Joyce La madre de Chloe Pues ya que hemos entrado No vamos a ser mal educados Y vamos a No, voy a abrir el cajón Voy a hablar Eh, Chloe Siempre Chloe Siempre Chloe Vamos a tener una cabeza Chloe No, voy a tener muchos visitantes Oh, Max You're Chloe's best friend For a reason You're here exactly When she needs you Eh Chloe Es espero May I hope so You guys do Such an amazing job Taking care of her We can only do so much And she gets damn sick Of her parents That's why it's so important You came to spend time with her Max Chloe's condition Has not been improving Her respiratory system Is very weak And she She Do you know what I'm saying? Joyce O sea, están I'm so sorry You have to go through all this Agregando Bad or good La vida De Chloe This is what it means To be a family And we'll always be one Es un drama, un drama total, esto. Vámonos, vámonos. Vámonos, esto es un drama... Muy grande. Vámonos, yo estos temas, madre mía. Es que es... Puede pasar a cualquiera. Vale, vamos, para la morfina. El tema es que vamos. Vamos a ver aquí. Hostias. Vale, 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 vale. El cuarto de Clou. En el que anteriormente nos habíamos escondido también en el armario, estaba en otra realidad, la cama grande ahí, la bandera de Estados Unidos... No te han río de ir a la fundación Prescott. Los Prescott, la familia Prescott, de Nathan Prescott. Gracias por mantenerme al tanto del estado de Clou. No me imagino por lo que tienes que estar pasando, William y Tushito. Muchísimo no poder ayudarte con un préstamo en este momento. O sea, le están dando largas, vamos. Si es que cuando han pasado esto... Y claro, no puede andar con la esperanza de poder andar la Virgen. La leche. Vaya, Dramón. Esto es muy duro, eh. Tenía ganas de jugar, pero... La nueva realidad. Pues empezamos relajaditos. Empezamos relajaditos, pero... Con un choque mental muy fuerte. Porque a ver cómo... A ver cómo regresamos otra vez al estado, al punto que teníamos antes. Con Clou de rebelde. Vamos a relajarnos un poquito. Que son tres horas, eh. Os recuerdo. Tres horas. Idad por las palomitas. A vuestro perro, animal. Al gato. Cogerlo, darle la pausa. Bebed agua. Hice al servicio. Bueno. Ay, ya sé. Mariposa azul. Ah, vale. La mariposa del baño del primer episodio. Yo me acuerdo de todo. Va, vamos a salir de aquí. Venga. Ah, mira. ¿Dónde está el baño? A ver. ¿Eh? Ah, el interruptor. Vale. Vamos a encender esto. Vamos a ver. La morfina, morfina. Pues la morfina tiene que poner... El cajón. No creo. El cajón no creo. Tiene que ser algo alto. Algo alto. Armario. Otro armario. Este que está ahí es incómodo. Va a coger. Tiene que estar ahí. Si es que... Pues venga. Vamos donde clove. Vámonos. Tenemos la morfina ya. Bajamos las escaleras. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar otra vez con William. Nos habíamos quedado aquí con Joyce o sala de cuidados. Pero venía de salud. Las cuantas mansiones. O sea, caro, caro. Es caro. Es de caro. Están difíciles. Están difíciles. Financially. Estas acciones son más que... Crushing. Tenemos que morfinar nuestra casa. Y eso es bastante quebrado. Pero... Pero vamos a ver. El precio siempre es correcto. ¿Verdad? ¿No? Ay, que de malas, ya es que a Joyce ¿Qué hacer aquí yo? Raquel Claro, es que Raquel había desaparecido en las dos realidades En esta, en la que el padre de Chloe estaba vivo Y en la otra, en la que está muerta La luna y otra había desaparecido Venga, vamos Salimos Vamos donde Chloe Vamos donde Chloe Y avanzamos al juego Que son tres horas Pero antes de ir a donde Chloe Vamos a mirar el periódico Estas ballenas son lo que hizo el periódico Está por venir ¿Y la Fundación Prescott? Joder Ángeles Barado Se en busca de las ballenas Aunque las playas de Arcadia Bay Alguna vez fueron un hermoso portal Al Perfico y más allá Ahora la población local Y los turistas presencian La imagen triste y surrealista De ballenas grises Que inexplicablemente Nadaron hasta aquí Rachel Amber Está desaparecida en esta realidad también No lo puedo cambiar todo La destacada alumna de Blackburn Rachel Amber Lleva seis meses desaparecida Pero su familia y amigos Han intensificado la búsqueda De la residente de Arcadia Bay De 16 años Uff La policía y el FBI Tienen pocas pistas E información sobre el caso Que ha acamparado El interior del reality show nacional Donde han ido Uff Bueno Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Aunque está bien mirarlo todo Pero Uff Uff Hay que mirar algo Es un drama Es un drama O sea No hay nada que Mire Mira ya me da miedo De ser mi el papel otra vez A ver Los suministros básicos 8.587 dólares O sea Mejor no leer más Max No leamos más Vámonos Don't the glow Dios Qué pasada 8.567 dólares Max Vámonos Ya está Ya está Venga Estamos dentro De la habitación De Chloe Pues vamos a darle Morfina Está ya con morfina Os recuerdo Os recuerdo Que la morfina Eso se lo dan A los soldados De guerra Heridos De muerte Ya está El dolor Que tiene que estar pasando Vamos a ver Si me pongo demasiado emo Yo al principio decía que era demasiado emo este juego Yo pensaba que era otra cosa Pero es un drama Pero es un drama Bestial A ver Que venía yo aquí buscando Entonces Las fotos A ver ¿Dónde están? Ah mira Aquí están Vale Vale Ya tengo las fotos Vamos donde Chloe Vamos Vamos Al serio Al serio Quiero ver Al serio No 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 Oh Oh Look how little We are there We look like toys I remember that day With the lighthouse My dad was pissed at us He actually tried to give us a time out And you laughed at him My dad would have ¡Pasamos página! ¡Pasamos página! ¡Recordando viejos tiempos! ¡Papitas! ¡Uh! ¿De qué no sonás? ¡Uh! 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 ¡Esa es la foto! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dios, que soy el pelo de gallina otra vez! ¡Es la foto del episodio número 3! Que hizo que salvara al padre ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Está pidiendo que la mate! ¡Uff! ¡Menú drama! Y seguramente que hay gente que dirá que... que acepta, ¡vamos! Seguro que hay gente tan... ¡Vamos! Eso lo tengo que mirar yo, pero yo no. Yo rechazo, no quiero... participar. Seguro que hay gente que le ha dicho que aceptar, ¿eh? A ver cómo sería eso. ¿Qué pasaría si le das a aceptar y la matas? Pero es que no puedes mirar toda vez a mí... Pero es que no puedes mirar toda vez a mí... Cada uno, por eso, aquí en el juego, tienes que elegir lo que vas a hacer. Es un juego de elección. Tú eliges. Y no hay otra. Pero sí me gustaría ver cómo matan a Chloe. Eso en un vídeo de YouTube seguramente hay alguno que lo haya subido. Yo no he visto ninguno. Porque no quiero hacerle spoiler. He descubierto el juego... Y tal cual... Lo juego... Sin ver nada. Chloe... Chloe sin falla... Oh Dios... I'm sorry, Uriel. Uuuuuh... Vamos a volver aquí a... Uuuuh... 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 Vaya realidad a la que ha vuelto. Se ve que... Chloe acabó así porque el padre le regaló un coche. Y tuvo un accidente con ese coche. Y por eso Chloe está así, parapléjica. Y además está intentando otra vez regresar al episodio número 3... Para ver... Para ver... Pero claro... Matando al padre. Y siguiendo con la historia de... De Chloe. De rebelde. De joven. De... Para ver... Si... De aquí... De aquí... De mira... A ver si... Le puedo dar... A esto... A stark... Y ya está enfocada la foto... el momento de la llamada telefónica a las llaves ya me voy, yo como más a un me hago la tonta, me hago la tonta es que mirad eh, los pelos de gallina eh no se si se apreciará pero vamos es que sabe que se va a morir porque el padre cuando se va a coger coche tiene un accidente y se muere en ese accidente que es dramático me lo voy a ver y tú eres muy extraño como nunca vas a ver nos de nuevo chloe... estoy muy rata he intentado hacer cosas diferente por ti he intentado hacer cosas diferente he intentado hacer cosas diferente he intentado hacer cosas diferente no sé exactamente lo que estás hablando, pero dale, has hecho cosas diferente Como toda mi vida, eres mi mejor amigo. Tengo a ti y una gran familia, ¿qué hay que ser desgraciada? Seremos mejores amigos para siempre. Y cuando creemos, vamos a tomar el mundo. Escucha, cualquier cosa que suceda, quiero que seas fuerte. Incluso si te sientes que no estés por ti. Porque nunca te abandonaré, Chloe. Siempre tendré tu vuelta. Siempre. Uf, qué maldito, qué maldito, Dios. Madre santa, madre santa. Qué juegazo. Esto es un juegazo, os lo digo de verdad. Yo lo he descubierto hace tres años, en este año. Pero salió en el año 2015. Y la verdad que es un juegazo. Os lo aconsejo que lo jueguen, os lo aconsejo. Este juego, son de estos juegos que tienes que jugar una vez en tu vida. Si eres gamer y te gustan los juegos, una vez en tu vida tienes que jugar a este juego. De todas formas, ya están todas las fotos. Y lo que estaba diciendo, de todas formas, apuntan mucho al Nathan. El tío es un psicópata. Pero yo no puedo juzgar a nadie sin tener pruebas contundentes. Porque estoy en una investigación. Y en esa investigación, es lo que trato de descubrir. No puedo juzgar al culpable. Si es que Raquel ha desaparecido. Y mira donde estamos. Vamos. Jugos! A nuestros perritos, a nuestros gatitos. Gidna! Ven para acá. Mi perro no está por ahí Bueno, bueno, bueno Volvemos a la otra realidad Y seguimos con la investigación Hemos vuelto Hemos vuelto Pues yo tampoco Yo no sé si decirle lo que pasó, la verdad Yo creo que más adelante, quizás El tablón El tablón Y nos vamos a poder investigar Y vamos a lo que vamos A ver cómo está la habitación ¿Veis que la bandera de Estados Unidos Cuando estaba vacía estaban las muletas ahí antes también Y ahora no hay ni muletas Ni facturas médicas, nada El padre William ha muerto Y esto La mariposa azul Claro, la que hice yo en el baño Cuando descubrí que a Claude le había pegado Nathan un tiro Os recuerdo que los anteriores episodios están en mi canal Y lo podéis ver también en este enlace Yo dos veces Tengo que morir Claro O sea, tenía que morir sí o sí Vaya dramón Vaya dramón Bueno, venga, a ver Cómo me gusta mirar todo Ah, pues mira, me hacía una foto Le hago una foto Y ahora sí Que sí El tatillario Nos vamos a poner ya a investigar esto El tablón ¿Qué es lo que pasa? Ok. Tenemos que hacer tres cosas principales. Exacto. Eh, ¿qué cosas? 1. Deciper Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beats Stepdushdan until he tells us about Frank, Nathan and the darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass then rewind. Fine, whatever. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. Yeah, yeah, yeah. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. Then be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it partner. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous. I need to navigate the present without messing up the past. I'm on it. I'm on it. I'm on it. All right. You're Uy, espérate. Mira, vamos, 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 vamos aquí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, bajamos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Reunir pistas. Uh, ¿qué tenemos aquí? David, no te quiero ver, no te quiero hablar. No te quiero hablar, no te quiero hablar. No te quiero hablar. Vaya, me voy a... Arnotó mi familia. Tengo que pierdas en la oscuridad. Pero... ...me estás amenazando. ¿Os acordáis? Aquí el salón, ya está Warren, el Pagafantas, el Pagafantas, pero buena gente, eso sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué? ¿Diz? Eh... Hola más, en este caso me voy a levantar, hola más tu amiga, Chloe, me ha enviado un mensaje dígnome que lo nuestro no funciona, tiene pinta de estar buena, así que lo entiendo. Chloe te ha enviado un mensaje que cueste que yo no tenía su número, al menos aún podría ir haciendo contigo, a no ser que prefieras quedar con Chloe. Chloe te ha enviado un mensaje o podríamos ir todos. Ya hay que ser pagador de las fantas con un problema me basta. Guay, tengo que irme, hablamos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¿Os acordáis que aquí estaba la habitación del club cuando tenía la parálisis en la otra realidad? A ver, es aquí donde estamos en la investigación. Bueno, pues vamos a empezar aquí la investigación rápida. ¿Qué está hablando ahí? David Meissen. Según esta conversación sobre el nuevo sistema de vigilancia del campus, la señora Grant me ha informado de que su petición era solo un medio de protesta, entre muchos otros. Mientras iniciamos... ¡Uff! ¡Qué malpita eso! Pues sí, pues sí, en la sala de las garras. No me ha hecho falta una cámara de vigilancia para ver venir esta expulsión. De Michael Grant. La señorita Grant. Vaya tortazo que le daba a David. Este tío son limonadas. Quería disculparme por haberme saltado ayer en su despacho. Estaba molesto por haber perdido mi puesto en Blankens y la investigación desestiva en los hechos a las declaraciones de alumnos poco fiables. Pues... A ver si me entiendes. Os recuerdo que sean tres horas aquí, ¿eh? Tres horas. Podéis seguir dando la pausa... Eh... Cámaras para los Prescott. Cámara para los Prescott. Venga, vamos a seguir investigando aquí a David. ¿Y eso qué es? Hay más encima de lo que parece que tiene esta carta para Joyce. Joyce. ¿Alguien pone? Joyce, sabes que no se me da bien justificarme ni explicar mi comportamiento. Solo sé que nadie me ha entendido como tú. Nunca haría nada para hacerle daño a ti o a Claude. Cuidar de mi familia es mi misión número uno. Si sobrepaso mis límites con la vigilancia de las oficias, sí estoy muy arpentido y avergonzado. Pero están ocurriendo esas cosas más oscuras en Arcade Bay que nunca te he contado. Él y mi esposa y mi media naranja. Sé que no deberías tener secretos. Quería contártelo todo el mundo. Pero necesitaba más pruebas. En lugar de eso, una alumna se ha suicidado bajo mi vigilancia. Me has echado de mi casa. Muy... Pagador de fantasmas. Claro, la gente no se piensa lo que hace en un principio. Pues ahora vienen las consecuencias. Venga, vamos a seguir mirando. A ver qué tenemos aquí. A ver aquí. Cosas de la abuela. ¿Caja de cartón? Es que me cuesta salir del drama anterior y meterme en la investigación. Ahora mismo es un cambio radical para mí. ¿Qué te ha pasado con Nathan? ¿Y qué ha pasado con Nathan? ¿Y qué ha pasado con Nathan? A ver aquí no, pero es que... Tiene mucho con David. Sí, 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 perdón. La vuelta a ver. ¿Qué te ha pasado con Nathan? Hay las armas, pero es que vamos a ver. Falletos. Os recuerdo que estoy investigando. Estoy investigando pistas y tengo que mirar... Todo. Porque estoy investigando. Una taquilla. Pues lo miramos también. La taquilla la miramos también. Un candado. Lo había visto yo... Una palanca había visto yo. Así que... Una... Una... Para tirar. Esto obviamente no. No va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Vamos a romper este candado. Vamos a romper este candado. Estaba aquí... No, no. Más. Venga, tira para ahí. No. Es que hay que por mirar todo, eh. Y la puerta esta... No, 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 no. Vale. Y que la voy a abrir. Y que la abro. Y que la abro. Y que la abro. Y que abro la puerta. A donde voy yo. Vale, vale, vale. Nada, nada. Aquí no tiene nada que ver. Paraguas... No, para. Es increíble cuánto drama esta habitación ha visto. Sí, claro. Venga, para adentro, para adentro. Vamos para adentro, que es donde está... Eh... El objetivo de la misión. Tenemos que abrir el candado este. Y aquí ves la palanca esta. Lo que dije yo. Venga, la cojo. Ah, ahí está. Pues venga, vamos a forzarla de aquí, ya. Parancazo. Bueno, no sé si eres el mismo que tú, pero... Pax, no estamos excediendo, eh. En esta investigación estamos yendo a cañón. Pero como David abandona la casa... Podemos hacer lo que queramos. ¿Cordinadas? ¿Funtos de qué? Ah, sí. Aparcamiento Academia Black. ¿Sabes algo? A ver. Y esto es... Coordenadas. Longitudes. Anda, mira. Tenemos aquí a Nathan pegando a Warren. En el primer episodio. Una matrícula del coche de Nathan. Max. Tenemos material aquí, eh. Aquí tenemos material. Listo. Si dice eso, vámonos. Vámonos, 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 vámonos de aquí. Voy a intentar agilizarlo un poco. No. Nota. Nada, nada. Seguimos. Diclado. Ahí he echado a Max Cuff en rompe hogares. Y a mí me llamaban rompebragas. Tío, tío. Tío, esto es el vestido. De coordenadas. Tengo algunas coordenadas locales. David es como un ejército de un hombre. Ahora, vamos a salir de aquí antes de que se rompe. Ahora, vamos a encontrar lo que Nathan está escondiendo en su habitación. Tenemos que estar muy cuidadosos. Max, ahora es hora de Nathan Prescott estar en frente de la bomba. Gracias. Necesitamos pistas. Estamos investigando. ¿Y qué vamos a ir? ¿A por Nathan ahora? Esto, esto... Esto se me sale de madre. Se me sale de madre ya. Me encanta la música. Me encanta la música. Me encanta la música. Me encanta la música. ¡Copyright! ¡Copyright! ¡Ah, señor Jefferson! ¡Ah, señor Jefferson! ¡Estoy bien! Este es mi amigo Chloe. ¿Sí? ¿Chloe? ¿Por qué no es alguien tan cool como tú ir a Blackwell? Estaba demasiado cool para esta escuela. Es una larga historia. No hay actual paz aquí. Me puedo imaginar. Max, ¿estás seguro de que estás bien? Es raro ser suspensado y solo caminando alrededor de la campus. Bueno, tú eres un adulto ahora. Esto no es una prisión, ¿no? No hasta que tengamos sentidos oranjos. No, no. No, no. 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 No, no. esta noche fiesta ¿con quién va a hablar? ¿con quién va a hablar? Clau, no te vayas vale, nuestro objetivo es debería encontrar información sobre Nathan vale, información vale, estamos buscando información para meternos dentro del cuarto de los chicos vale venga vamos allá pues nada, vamos a darnos una vueltita por el campus y este haciendo patinadas aquí y Clau está allí con el chico ese me pillan y ahora no dicen nada la historia está muy bien pero hay algunas cosillas que... le queda un poco el realismo a este a ver aquí mira el balón de ruby a ver si me da me queda ahí no dicen nada o sea una chica delante de él y no le dice nada algo lo ha dicho a ver bueno está ahí hablando con el tío de la gorra y qué coño es este Justin es que la primera vez que lo veo en el juego yo quiero hablar contigo Claude quiero hablar contigo vente conmigo vente conmigo Claude me están atoladas joder puta pues nada seguimos ah mira esto no es mal que me deje a Claude mira mira estas son las consecuencias que no llegamos a robar ese dinero eso es bueno no robar Kate se había suicidado Kate os recuerdo que veis los episodios anteriores los podéis ver en este mismo canal voy a intentar meterme dentro de la habitación de los chicos no tenemos que conseguir información sobre nathan así que tenemos que intentar sol sacar información para saber si está dentro del cuarto de los chicos y poder entrar y chafardear ahí por ahí van los tiros Samuel está hablando por la oreja por la oreja vamos a hablar con Samuel que es la primera vez que hago ¿qué te digo este hombre? Arcadia Bay Crude Vortes Crude Vortes Rekle Crude Vortes Crude Vortes Mientras el tiempo esté de tu lado Raquel No me atrevo a hacer esta pregunta ¿Crees que está ahí? ¿Dónde está? A ver si sale algo ¿Qué sabes tú? ¿Qué conversación más profunda? Juego de palabras ¿Hay crisis? ¿Cómo lo sabes? ¿El inicio de qué? ¿El inicio de qué? No creo que nada termina Especialmente el tiempo Por eso puedo sentir que algo más grande es venir a Arcadia Bay Y Max No me gusta ¿Qué hacemos? Salimos ya Está bien Yo voy a saber algo sobre Nazan Vamos a hablar Codillo con habla Señora Gran Bueno Vamos a ver Acontecimientos recientes Estoy dando un rodeo de la conversación Que explicación científica ¿Como le damos la vuelta? A la tortilla Y saber Y descubrir ¿Dónde está Nazan? Animales muriendo ¿Crees que eso es por qué todos estos animales murieron aquí? Bueno La investigación ha sido recediada No es que no se despegue 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 Muy buena investigación Tobanga O viaje en el tiempo Tobanga Es el el arbusto este que vemos ahí enfrente Un tótem gigante Ahí está Nazan 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 Ahí estamos No 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 lo somos Compañeros de estudio Va a quedar A ver más bien A ver si le sacamos más información con eso Siempre voy con la información sutil Es que puede empezar Es que puede empezar a ser algo Me too Miss Grant So You don't know where Nathan is Ya está Guau Ya nos ha cantado donde está Ya nos ha cantado donde está Has salido del campus No creo que la seguridad podría ayudarse Kate Morse Oh Max Me too Sorry que tuviste que ir a la Vale Necesito ayuda Blackwell Academy necesita ayuda Hay algo terrible que ocurre Que ocurre No no nel Algo apruebo Es extremadamente delicioso, debido a lo que sucedió con Kate. Director Welts. La fiesta de esta noche. Claro, hay que darse el juego jugando. Sin razón. No es bueno precipitarse y juzgar a la gente por actos que hacen. Y es muy importante sobre todo eso, analizarlo. He visto un drone. He visto un drone, sé bien. Bueno, vale. Nathan no está por aquí. Debería volver con Chloe. Bueno, vámonos. Venga, Max. Vámonos donde Chloe. Ahí está la tía hablando todavía con el chico este. Que es la primera vez que lo veo en todo el juego. Ya sabéis que se conocían de antes. Venga. Venga. Vale. Ahora mismo vamos a entrar. Y estamos dentro. De la habitación de los chicos. Aquí se va a liar una gorda. Una muy gorda. Ahora tengo que encontrar a Nathan. Ahora tengo que encontrar a Nathan. El cuarto de Nathan. Venga, venga. Vamos a buscarlo. Vamos allá. Vamos allá. A ver. No hay ningún mapa que me diga aquí dónde está. Pero yo soy muy inteligente. Tenemos las pistas ya de... Tenemos las pistas... De David. Faltan las de Nathan. Y faltan las de Fran. La otra grave que me da por mirar esto. Warren paga fantasas. Y ahora hacen un buen equipo. A ver. ¿Dónde estaba esto? Este cuarto. Que necesitamos saber dónde está el cuarto de este hombre. A ver. Algo. Algo simbólico. No. Esto no tiene pinta. Es el cuarto de este tío. Este tío tiene que tener algo más... Algo. Y es que es curioso porque... En el cuarto de las chicas había un mapa donde podían estar las habitaciones de... Los nombres de las chicas. Y en el de los chicos no te ponen ningún mapa. Chache. Esto... ¿Qué es? Está muy guarreado. Hay que poner los nombres y está súper guarreado. Como se nota que soy de los chicos. Cerdo racista. El conocimiento es bueno. Nadie dijo eso jamás. Jodete. Pene enorme. No es mi circo. No son mis monos. Largo mi cuarto. Resistencia. Sala de televisión. Chupamela. Cajas de pizza. Dicha día y noche. Bueno. Venga. Vamos a seguir. Vamos a centrarnos. Y vamos a intentar... Venga. 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 106 o 108. Vale. Ahí no está. Eso es un grupo. Pues venga. Atrás. Me quedaba la luz del foco. A ver si vamos a poner como. Vale. Vale. Sabemos que está eso. Que en la 108 105 no está. 106. A ver. Donde está el cuarto este. Sorry Kate. Mmm. Oh. You bigfoots. Me queda de mucho la luz. Otra vez donde Warren. A ver aquí. Deprescos. Este es el cuarto de Nathan. Este es el cuarto de Nathan. Pues vamos a entrar. Venga. 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 Ale. Ahí con el escritor. Yo. Buf. Pues ya me va a centrar. Da un poco de yuyu, eh. Las cosas como son. Bastante yuyu. Y ese proyector. Debe encontrar el teléfono de Nathan o algo. Con vistas. Un mensaje de Joyce. Malas. Ahora que David no está aquí. Necesito que Claude se centre. Y se deje tonterías. Aunque lo veo difícil. Si os metís en líos ilegales. Como entrar en Blackwell por la noche. Sé que fue lo que pasó. Esos. O sea. Así que no te molestes en defenderte o dar explicaciones. Esperaba que lo hicieras. Que lo hicieras. Que lo hicieras volver al buen camino. Pero parece que se vuelve a torcer. Podría ser una buena influencia para ella. A menos. Dios, 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 Dios. Vamos a retirarnos. Ahora que lo que nos interesa es. El teléfono de Nathan. Y aquí hay muchas cosas que mirar. Este diploma certifica que Nathan Prescott es oficialmente el mejor hijo del mundo. Hombre, claro. La madre que va a decir. Venga, vamos a seguir con la investigación. O sea, la información. La otra parte que se llama. Vamos a ir. Vamos a ir. La cámara de Monochrome es muy nueva. Y no puede ser. Y costa de aproximadamente 6.000 euros. El camarón. Ahora que el cuarto da un poco de yuyu. Todo este trabajo que tiene. todo por los suelos eh este hombre eh a ver si podemos la lámpara que no lo acuerdo si escuchas la voz del de al lado cantos de ballenas desde luego el tipo es raro eh las cosas como son y los puntos sobran así es ay que buena aquí eh capullo tenemos que hablar o le cuento a todo el mundo lo que hiciste y lo vas a pagar hijo de puta ahí se da ya raro eh bueno vamos a ver el teléfono estamos buscando el teléfono vale el teléfono eso parece que es un teléfono muy divertido incluso Nathan tiene un lado blanco vale el teléfono no os la recomiendo que la veáis me lo ha cogido al altar de Kate un poco sádico es ¿no? pero yo también creo que esto yo es que soy una persona que no suele juzgar pero es que lo que estoy viendo es que todo indica que este tío es un pirado de la cabeza pero no todos los pirados son asesinos eso es eso es el teléfono móvil buscando el teléfono móvil es que mira la fiesta de esta noche a ver hola guapa dime es de Victoria pa que pasa Victoria de Nathan Prescott dime que te vas a poner para la fiesta de Vortex de esta semana para que me ponga algo a juego caro y elegante estoy deseando que llegue y voy a llevar provisiones hasta le he dicho a mi viejo que aleje los cerdos del blanco yo 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 y como pintas tú vámonos vámonos teléfono teléfono cosas aquí puede estar el telefonito una revista examinamos a ver culos y tetas las mejores tetas a la revista porno vamos a ver marcas de arañazos y esto marcas de arañazos sofá mover el sofá vamos a moverlo teléfono teléfono casa teléfono casa película vamos a salir salgamos salgamos aquí ya está ya mira mucho de este tío adiós vamos vamos clau 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 encontré el teléfono encontré el teléfono en la zona su cuarto daba yuyo normal este tío ahora y como sabe que ya estaba en la habitación a la habitación de chicos y este tío está un poco anda mira el pagafantas miralo el tío mira el tío saca la pipa el tío pero este tío me quema ay dale duro dale duro dale duro ay que hago yo aquí bueno somos personas detenemos a Warren venga deten a Warren ante todo somos personas no a la violencia la pistola le perteneceis a quien pertenecemos está bien está bien le ha dado una pareja pero lo hemos detenido que podía ser peor así que nos vamos de aquí y punto pelota ¿dónde vas? ¿dónde vamos? a ver ah claro quería asegurarme si esta vez ha roto y Nazan se ha metido adentro quería hablar con Nazan pero se ve que se ha enfadado y estará llorando en la habitación ahí uy ay que hago venga salimos de la habitación de los chicos venga salimos esta la cosa esta la cosa esta la cosa Warren thank you so much for what for headbutting Nathan Prescott that was awesome I don't know I almost went crazy there like Nathan you're not anything like him good now so where are you going? I better stick with you guys just in case you need me to get my Hulk on again or should I call the cops on Nathan? no lease not yet uh so maybe you better um Warren me and Max have to do this on our own no offense it's cool whatever I can do to help what you can do is find out anything you can about Nathan's father I'm on it between the snow and eclipse I'm assuming the apocalypse is around the corner and thank you seriously I'll call you later I'll call you later you better I'm feeling pretty alpha now I'm feeling pretty alpha now I'm feeling pretty alpha now yes you are yes 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 well I'm feeling pretty much I know he really did give us serious beatdown to Nathan it was a little scary to watch him do that now let's make a date with Frank will he even answer you? well nos queda Frank Frank always answers when he wants money Frank like I said Frank wants to see Frank wants to see now 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 let's not even wait well allá vamos a por Frank well nos queda este hombre Frank ya lo dije crepe de chocolate crepe de chocolate pipas palomitas ahora son tres horas y llevamos ya una hora y media y voy a darle esto a abrirlo a ver a a ya nos quedan todavía estas pistas mmm mmm a Portland a Portland yo me donde los creen absolutely que es cool ok just talk to frank so we can get that code for the book from him that's all got it no taking around let's roll mmm 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 tenemos que conseguir la lista de clientes de este hombre vale con la mala hostia que tiene va a ser difícil eh a ver a ver a ver a ver a ver hmm mucha cerveza si si vale vale ahí esta Clau vamos allá vamos allá vamos a hablar con nos hemos que llevar bien con él nos hemos que llevar bien con él os recuerdo que Frank estuvo con Raquel un lío amoroso no 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 empezamos mal jesus ok ok Nos empezamos bien Ay Frank, no estamos aquí para llegar a alto No, no te pareces como el tipo No como Chloe aquí Entonces, ¿qué quieres que los chicos hardy Solo los nombres de algunos de tus clientes Oh, ¿es todo? Oh, ¿por qué no me dijiste? ¿Cómo te daré las llaves a mi RV mientras estoy en él? Eh, ¿qué le digo? No, 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 no Vamos a decir bien You are giving me a headache No deal Frank, no y nos vinimos parairlas Es decir, esto es mucho más grande que nosotros Oh, sí, no vinimos za que nos vies Ma single day after you pulled acapella ¡Doy, doy, doy! ¿Se está podendo pasar? ¡Mario! ¡Mario bajando! ¡No te alteres, chaco! ¡No te alteres! ¡No te alteres! ¡No te alteres! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tiene la puerta abierta! Eh... Rescate de perros, rescate de perros Que es lo que le gusta a él En el episodio 3 ya lo llevo diciendo También ¡Sí! Estamos tan cerca de encontrarla ahora, Frank Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener ahora Especialmente de ti Eh... ¿Qué digo, Jackie? ¿Qué digo, Jackie? ¿Tú conocías a Raquel? ¿A Raquel? Uy... Algo que no se enfade, que no se enfade ¡Tu conocías a Raquel! Uy... 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 Espero no cagarla con este tema Estos más... Estamos que... ¡Uh! Uy... no me lo puedo creer la lista de clientes la pistola que buen rollo que buena esto es lo que pasa cuando hablas con respeto y hablas bien y estas son las consecuencias de crear ese buen ambiente ese buen rollo que nos haga la lista de los clientes y la pistola que en el episodio 2 nos la había quitado a mala hostia o sea, ya tenemos como un amigo como quien dice a ver, menos mal algo positivo de este juego si, si, si en la realidad es paralela cuando Chloe estaba a la pléjica pues ya tenemos las tres pistas tenemos las pistas de David que es el palazzo de Chloe el teléfono de Nathan y la lista de clientes de Fran y encima la pistola o sea, es que nos ha dado la pistola no sé si es buen agurio que nos dé la pistola y que la tengamos yo hubiese preferido que se lo hubiese quedado a él porque si nos ha dado la pistola ahora esto puede pintar un drama gordo un drama gordo un enemigo menos Fran vale entonces ahora sí tenemos el tablón un mensaje de Fran la hostia hola más solo quería ver cómo va la búsqueda gracias Fran nos estamos acercando eso espero mantenerme informado pasaos luego si tenéis ganas de fiesta es mejor es que siempre es bueno hablar con la gente bien y vamos a buen puerto bueno vamos a centrarnos tenemos el tablón y tenemos las pistas aquí me voy a cortar un poquillo y si es verdad que aquí me he tirado horas hasta intentar ver todo esto la solución a este tema porque tiene su lógica todas estas pistas aquí lo que tengo que hacer es seleccionar dos de dos y las dos que sean las dos correctas para seguir a la siguiente pista entonces yo selecciono la de arriba que después de horitas jugar y ahora nos lleva a otra pista de la misma pista aquí aquí son facturas números fechas y eso te vuelve loco te vuelve loco te vuelve loco los clientes la lista de morosos de Frank y aquí te ves tenemos tres de tres y tres seleccionadas y hemos fallado esa es la segura la de abajo también porque coincide mucho las fechas y la tercera fechas todas eran fechas pero eso te llevas horas ahí investigando es largo es largo es largo lo he hecho con resumen a ver aquí sí 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 y bingo solo Nazan vale ahora ves las fotos de Nazan aquí teníamos las matrículas también de dos coches uno gris y uno rojo y otro rojo que no coincide con el de Nazan también la foto de Nazan pegando a Warren el Pagafantas aquí entonces tengo que seleccionar tres de tres las coordenadas también las coordenadas iban también con la fecha sobre todo la hora es importante también así que todo 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 tenía un cabo catar y ahora que me he tirado a tiempo tiempo pero tiempo gordo aquí veis que esta no es la furgoneta de Nazan vale yo la cojo esta ya tengo seleccionada una que está marcada y este claro ves que no tiene no tiene no tiene las tiras estas como vemos en el coche de Nazan que si tenía las tiras estas en el en la luz trasera y aquí la la coordenada todo era un quemadero de cabeza que 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 morirás aquí ya tengo las tres vistas enlazadas enlazadita vamos me el teléfono lo de Nazan vale aquí había que meter es que esto lo hago en resumen aquí había que meter el pin en el número de teléfono y teníamos aquí el pin que era 111 y también tenemos también tenemos el número PUC entonces abro el teléfono metro el 1111 para que veáis que no es si sabemos que tenemos tres intentos para desbloquear el teléfono entonces en el papel de arriba es donde nos ponen los pines pero tampoco era ninguno de esos veis aquí este es el 542 esto lo noto un pin de 3 542 apuntamos 0058 988 apuntado vale pues venga vamos a meter pines aquí 4 5 4 4 4 3 5 6 6 6 4 a ver a ver a ver si se me ha escapado 4 4 4 4 6 que era todo lo que Vamos a meter otro pin Vamos a pegar Cinco Cuatro Tres Uno Lo hemos bloqueado Vale, si lo hemos bloqueado ahora Voy a apuntar El número PUC He hecho un resumen ya Lo apunto Y meto el número PUC Que lo tenemos aquí Venga, apuntadito Listo Vale, ahora vamos a mirar Entonces Y vamos a meter El número PUC Una vez que ya lo tenemos desbloqueado Bloqueado Y empezamos a meter El PUC Siete Ocho Nueve Vamos bien Seis Vale, siete Ocho Cero Cero Ocho Venga Vamos Desbloqueado Scott Scott Tengo que esconder Pero Que ha costado Ha costado Reunir las pistas Ha costado Ha costado bastante 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 Porque si no No podía continuar Con el juego Zorra Me vendiste agua Imbécil Tranqui Tráeme la Voy Aléjate Cerdos en la playa Se lo que dirán Se lo que dirán Se lo que dirán Intentando pillar Para la fiesta De Coup Bortes La fiesta De esta La fiesta De esta noche Ya le está dando El foco Demasiado Ahí Ahí No me jodas Dame la dirección No tengo tiempo Cobrarme el doble Hola Necesito algo Ya 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 Un cazo Que le doble Culebran de camellos Justo Joder Nazo Donde está Descontrolado Es que todo Todo Te de pinta De estar Compinchado Con algo Pues este tío No es normal Es un tío Agresivo Que tiene Las de Tranqui Estás con el mundo Ahora eh Necesito hierba Etcétera Tranqui Bueno Venga Vamos a dejar Casi de leer ¿Vale? No Nathan Es time Para ti Te encanta Eso con ojo Cabrón Joder Tienes mucho tiempo Para pensar En la puta Pringada Que eres Joder ¿Es ese padre Nathan? Es brutal Es brutal A ver El padre Nathan Por favor No me llames ni al trabajo Ya te lo he dicho Y no me vengas con Que estás colocado Es un negocio No un pasatiempo ¿Quieres que te trate Como un adulto Que puede hacer las cosas Por sí mismo? Sorpréndeme Nada me gustaría más Que sentirme orgullo de ti Aún no lo he conseguido Una cosa Pinta muy mal En la familia Prescott Sobre todo Entre Nathan Y el padre Vale Y ahora Teníamos Todas las Vistas reunidas Ya conjuntadas Y ahora Nos saldría Todo este panel Que estamos viendo aquí Y a ver ¿Dónde? ¿Qué vista? Reúno yo El lugar Donde Podría estar El Raker Raquel Y todo esto era Bueno Un quebradero de cabeza Del copón divino Vamos Tiempo Y más tiempo Que me ha dado duda más En hacer Esto Que el video entero en sí Entonces yo ya El breve resumen Seleccionaba Y todo era Sobre las fechas Las Horas ¿Ves que aquí Vengo las horas Las fechas Todo un Quemadero de cabeza Bestial Pero muy entretenido Eso sí Muy entretenido Porque no es fácil Meterse en el papel De Un detective Intentar Rehundir pruebas Mira la cabaña ¿Qué? Una cabaña Ahí está Ahí lo tenemos ya Aquí está Ya hemos dado Con el sitio Ay que se me cae yo Para atrás De nada Os recuerdo que estamos En tres horas De investigación Tienes que llamarían Harry Aaron Prescott Estoy F*** F*** ¿Puedo llamar la policía? F*** Yo Llamaría 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 la policía Allá Porque esto No Deberíamos ir a la granja Solas Solo tú y yo Nadie lo has Y no tengo miedo Porque tú eres De la De los poderes Creo que estamos tan cerca De la gente De la gente De la gente De la gente Tendremos De la gente De la gente Recuerda Mi poder No De la gente No Tendremos Cuidado ¿Puedes De la gente Chloé? Sí 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 Esto no me gusta nada. ¿Dónde nos vamos a meter? Me da miedo. Hostia, es que es teatrico, claro que es teatrico. Paso en la caballa en el viernes 13. Y meternos ahí para que luego alguien de repente aparezca y verás. Esto no me está gustando nada, ni un pelo. Huellas recientes. Esto me recuerda a la película esta de miedo. No me acuerdo el título. No me acuerdo el título. Pero vamos, ni la veáis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí hay mucho tomatito. Mucho tomate. Aquí enfoco. A ver. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? No, no te voy a dar, no te voy a dar. No te voy a dar. Warren, vamos a tranquilizarnos. Será para la gente, pero buena gente. El sabio pequeño saltamontes. Gracias, pero no soy exactamente el héroe que necesitabas. Aun así eres un héroe. Ahora solo necesitamos disfraces. Por cierto, espero que vengas a la fiesta de esta noche para celebrarlo. Bueno, te aviso, lo prometo. Guay. Ahora tengo que calmarme. La fiesta es muy prometedora, muy prometedora. Ahora solo necesitamos disfraces. Guay. Ahora tengo que calmarme. Bueno, bueno, pues nada, vamos a ver por donde... Vale. Ya hemos encontrado la entrada. Esto se está poniendo muy tenso. Dios, la bruja de Blair. Tengo escalofríos, es que es normal. No era esa la película mía, pero la que yo... ¿Y cuál era? La de kilómetro 666. Esa. Esa. Esa es la que digo yo. Pum. Qué película esa. Pues vamos a echar un vistazo, venga. A ver qué encontramos. De eso también voy a hacer un resumen. Te acuerdo, no es Prescott. Tiene que caer algo más. Eso. Aaron Prescott, le iba a los selfies. De eso también voy a hacer un resumen. Un montón de paja, una caja, un gancho, un montón de paja. A ver, aquí, tiene que caer algo. Tiene que caer algo. Vale. Vale. Entonces, un gancho. Te veo bien. Viene bien, piernas 13. Estamos hablando de películas de miedo. Con la tensión que estoy teniendo yo ahora mismo. Así. Centrado. No sé con quién me da algo. Al walking dead. Bueno, pues... ¿Un suelo? ¿Suelo? ¿He visto un suelo? ¿He visto un suelo? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué hay aquí? Vale, ¿esto no? No hay nada. ¿Otro suelo? ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí? Me cago en la leche. No hay nada ahí. ¿Qué güey? ¿Eso otra vez? ¿Pero es esto yo? No recuerdo el que antes. Tiene que haberla. Bueno, aquí. Vamos a ver. Dios. Hay un candado ahí. Hay un candado ahí. Vale, vamos a abrirlo. Ah, ya verá. Nos va a pedir algo. Sabía yo. Sabía yo. Que siempre hay que buscar algo. Siempre hay que buscar un objeto para abrir un candado o cualquier otro tipo de herramienta para todo esto. Así que... Vale, vale, vale. Ya hemos puesto el gancho. Esto lo miramos. Plataforma. Vale, vale. Esos pláneres están fosilizados. Necesito algo fuerte para romper este padlock. Plataforma. Ahora se puede subir. Pues subimos. Pues como no. Chloe te echa la manita. Para que subas. No me está gustando nada esto. Esto me está dando una... No os podéis imaginar... Un motor viejo ahí. Va a entrar alguien. Verás, verás. Esto es como la película de terror. Qué tensión. Vale, acabo de tirar el motor viejo. Max, use your rewind and get that motor back up there. Rebobina... Ahí se ve. ¿Dónde está el motor? Claro, a ver. No sé qué puedo hacer. Pues rebobinamos. Mira cómo rebobinamos. Oh, oh. Vale. Aquí estamos. Motor viejo. Cuerda. Vale. Vale, 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 vale. Más, más, más. Quieto, quieto. Quieto. Ahí, quieto, quieto. Ya está el motor ahí. Está ahí el motor. Vale. Eh, no, 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 no. Eso puede ser. Ah. Ya enganchábamos la cuerda, el ganchito este, al motor. Y ahora es cuando tirábamos el motor. Venga, vamos a tirar el motor. Venga. Ahí más. Ahí, class. Toma ya. Ya hemos abierto el candado. Alla, ahí. Max Giver. Max Giver. Vale, venga, bajamos de aquí. ¿Eh? ¿Dónde he tenido yo esto? Vamos. Ahí está Close, siguiendo buscando. A ver, ¿por qué no he bajado yo? Venga, baja, a ver. Vamos, baja. Ahí. Por fin. Vamos a ver. Se está acordando mucho de Warren, ¿eh? A mí es que hay algo ya ahí, aquí. Que Warren ha pegado una paliza a Nathan. Y eso a las tierras, mola. ¡Wow! ¡Uf! Se me está poniendo la peli de gallina. Estoy pasando aquí... Calamidades. ¡Uf! Es que se supera. Cada episodio se supera a sí mismo. Y estamos en el cuarto episodio. De cinco que hay, cuatro. Cuarto episodio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bajamos. A ver qué hay aquí. Amigo, 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 amigo. Un teclado, una puerta de seguridad a la que abre el teclado. ¿Por qué hice yo? Hice diez, yo he de apuntar. Ya sé, ya sé. Esto me viene a mí o algo, algo. A los números. A ver si era el 9... 9, 4, 5. No voy a mirarlo, no voy a mirarlo. Lo tengo apuntado para ver si tengo buena memoria. 9, 4, 5. A ver, a ver si me abre. A ver si me abre. Venga, a ver. No he mirado, eh, no he mirado, eh. ¡Ah! 5, 4, 2. Es que la apunto todo. Yo cuando juego a estos juegos la apunto. ¡Bingo! 5, 4, 2. Dice bien de apuntarlo. Con los pins del teléfono. Esto ha dicho una máquina, la verdad. Esto ha dicho una máquina. Debería de ser detectivo privado. Fijo. Dios. Menudo bunker. Menudo bunker. Menudo bunkerazo. ¿Qué mierda es esto? Eso me lo digo yo. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Dios, yo ya me odio este lugar. ¡Wow! Esto dice todo sobre Nathan. Él necesita ayuda. A ver. A ver. Como psiquiatra principal de Nathan, durante 5 años considero que debería dejar de atender a su hijo. Ya que ha ignorado mis sugerencias apremiantes e inmediatas por su bienestar y el de los demás. Usted conoce bien el alcance de los problemas de Nathan, pero me da la sensación de que se niega a reconocer... Y bla, 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 o sea que hasta su propio psiquiatra ha pasado de Nathan. ¡Wow! Cinta y grande. O sea, es que todas las pruebas apuntan a que Nathan... Es que hemos conseguido el ping... ...de la habitación de Nathan. Con un número secreto que entra en un búnker. Ahora, ¿el por qué puede ser él? Estamos encontrando muchas pruebas que indican que Nathan... ...está detrás de algo muy chungo. Su psiquiatra... ...no es que lo abandone, es simplemente que le está pidiendo a la familia ayuda. Y la familia incluso le echa para atrás a Nathan. Y el psiquiatra pide ayuda a la familia para que le apoyen. Y aunque deje el caso, le va a seguir ayudando. Entonces, pasa que algo muy raro. A ver aquí. Yo soy de los armarios. ¡Wow! Mira, Raquel. ¡Kate! Coño, eso que... ¡Victoria también! ¡Ah! ¡Ah, está vacía! No, no, Kate. ¡No! ¡Dios! ¡Era no la primera! ¡Todos esos binders están enviados con otras víctimas! ¡Victoria tiene que estar después! ¡Mathan debería estar planeando un día de la Vortex! ¡Vortex! ¡Vortex! ¡En la fiesta! ¡En la fiesta! ¡En la fiesta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los pelos de gallina otra vez Dios Clau un momento Me voy a quedar un momento indagando Dios Y tanto, es que me está dando, me parece esto a la de Sam La película de Sam, la de también Muchas películas se vienen ahora mismo a la cabeza No hay nada en su boca Esta película es tan estagada O sea, parece que las drogan No creo que es real No puedo Hay como se llamaba esta película, Leches Que era muy parecida también que Sniff o Snoke que hacían películas que la grababan en vídeo ¿Y cómo se llama esa película? No Y que ahí parece ser verdad que está drogada Pues todo apunta a que Nathan ¡Hala! ¡Mira! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Kate está atada con la cinta aislante! La que hemos visto antes O sea... Ya no sé qué decir, ¿eh? Yo creo que Nathan tiene todas las papeletas para llevarse... ¿Qué pasa? ¿Nazan es su padre? Yo me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí Te dije que nunca me llamaras usando tu teléfono Utiliza los desechables que te vi No quiero... O irte gritando mi nombre en un sitio público No sería la primera vez No he hecho todo esto y compartido mis amplios conocimientos para que acabes con tu rabia adolescente Podemos lograr mucho juntos pero tienes que dejarme guiarte Si no, te quedaras solo Eso se dice el padre ¡Yo! ¡Qué mal asunto! ¡Qué mal asunto! ¡Hostias! ¡Qué mal asunto! Se ha hecho yo aquí y... Y sigo con la de la película ¿Qué película? ¡Venga! ¡Tesis! ¡Tesis! ¡Dios! He estado en la película de Tesis... Uff... Que lo grababan a adolescentes La grababan en vídeo Y desaparecía ¡Vamos a ver aquí! ¡Dios! ¡Qué... ¡Uff! ¡Vamos a ver aquí! ¡Los tripodes! Ya me llevaba uno ahí Me llevaba los dos tripodes Hay material aquí Hay un material Una caja Vale, Chloe Ahora voy, eh Tranquila, eh Ahora vamos, Chloe Vamos a mirar todo Yo soy de mirar todo Vaya panelazo que tienen aquí Para hacer las fotografías y todo Con ventilador inclusive Drogas, agujas Es que todo apunta a Nathan Es que... Todo, todo Todo, todo La leche Pero... ¿Eso qué es? Vaya carter más... ¡Buf! Esa es una ilustración original Fits perfecto ¡Dios! ¡Uff! ¿Qué, qué? ¿Cuál es de ello? Vámonos de aquí Vámonos Ya está, ya... Creo que hemos visto todo Papeles Venga, vámonos, vámonos, vámonos 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 Que me veo que alguien va a llegar Fijo ¡Dios! Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Sal! De aquí ¡Dios! Vaya, 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 vaya descubrimiento Que acabo de largar Vámonos 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 Y el desguizaje Vámonos ¡Ya estádólico! ¡Yo sé exactamente dónde voy! Es una bolsa, una bolsa de... ¿Qué? Es una bolsa de la niña, ¿eh? Dios... Raquel, ¿por qué eso? Dios... ¿Qué tipo de mundo hace esto? ¿Qué tipo de mundo hace esto? Lo que digo yo... Fui como... Clown sabía que estaba, ¿eh? No lo he hecho porque estaba tomando cervezas una vez... Dos pelos de gallina... Dos pelos de gallina... ¿Será Raquel? El espíritu huracán... Madre mía, madre mía... Madre mía, madre mía, madre mía... Oh... Uh... Tío, vaya palo... Hostios... La fiesta... Vaya capítulo que estamos viviendo... En Life is Strange... Es que es un juegazo... Esto es... Brutal... Y se está haciendo más largo que los anteriores... Porque los anteriores... Máximo dos horas... Y resumido una hora y media aproximada... Nos acercamos al final... Yo iría a la policía, ¿eh? Y es que todo apunta a Nathan... La clave apuntada... El número secreto que ha entrado dentro de... La Vazcueva... Las fotos de... Raquel... Las fotos de Kate... Victoria viene... De fiesta esta noche... Aquí al Club Vortes... Uh... La pisa la guardada... Eso no mola... Eso no mola... Eso no mola... Déjala... Que hay un mal momento... Ay Dios... Yo es que llamaré a la policía... Y ya empezaría a contar toda la historia... Eh... ¿Esto? No... 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 Dos lunas... ¡Dos! ¡Uy! No, no... 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 A ver, a ver qué nos dice este, ahora. Marzahn es peligroso. Ya lo estamos buscando. No es que iría a la policía, lo digo en serio, iría directamente. Y en serio, había el cuartel este que tiene en el bunker. Hay cosas que no entiendo, pero bueno, es un juegazo, es un juegazo. Llamar a la policía, investigar el sitio, ir al desguace, que saquen el cadáver, tan sencillo como eso. Pero estamos jugando a investigar, es un juego, pero se las trae. Sí, como será el mensaje que le dijiste que no ibas a enviar cuando ibas a la fiesta, pero claro, es que es normal. ¿Cómo vas a enviar el mensaje después de lo que has visto? No para mí, Warren. Todo parecía de buen rollo de momento, y ahora de repente, la cosa se ha torcido. Pero se ha torcido. Yo, personalmente, iría a la policía, les enseñaría el bunker, les enseñaría las escaleras, les enseñaría las fotos. Iría al desguacer, que saquen esa bolsa de basura que había ahí dentro. No sabíamos lo que era, pero... Bueno, estamos aquí, ahora, en la discoteca. Ya es que me dan los choques. Me dan los choques aquí ya. Vamos a ver... Si, Chloe perdida, alante. Antes de entrar. Vale, vamos a hablar con Estela. A ver qué nos dice Estela. Tengo que hablar con ella, pero... Antes de entrar. Vamos a ver... Que chica. Ah, vale. Chloe. 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 Están poniendo los posters de los Rachel Amber. Estoy quedada aquí, así que me siento que no puedo ayudarte. Entonces, ¿por qué trabajas en una partida de la Vortex Club? No pensé que querías ser un miembro. ¡Mira eso! Estoy aquí para el trabajo. Eh... ¿Quién te ha contratado? ¿Quién te ha contratado? El señor Jefferson me preguntó, porque él sabe que no tengo mucho dinero, incluso con mi trabajo y profesor. Bueno, mira. No estoy suficiente para esta escuela. Sí, tú eres, Estela. Sí, tú eres inteligente, honesta y... 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 Se animando con la música. Oh, gracias, Max. Realmente aprecio eso. Hey, tu cara se ve tan intensa. ¿Estás bien? No, no, no estoy bien. Uff. Ya estamos buscando a Nathan. Ya estamos dando campanadas. No, no. Esto es trabajo, no una partida. Vale, vale. Como esa amiga yo pienso que nos enviará un mensaje. Está animada la cosa, está animada la cosa ahora. Pero... Uff. Uff. Guaya fiesta roma. ¿A quién quiere una fiesta así? Mira. Vaya pedazo fiesta roma. Y la piscina. Ya me gustaría tener una fiesta roma. Así vamos. Bueno, vamos a centrarnos que tenemos una investigación. Una investigación. Una... Tienes que encontrar a Nathan y lo llevárselo. Y acabar con él. No es como suena, esto va a acabar mal, esto va a acabar mal. Los héroes que lo presagian. No sé lo que va a pasar, pero a alguien no lo va a pasar. Pues a ver, por dónde voy. Tenemos que dejar a Nathan de hurt a nadie aquí. Una victoria seguramente, claro. Esta es... ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Que me gusta Warren, me ha pagado fantasmas. Bueno, vamos a hablar con ella. Hola, Brooke. Max, no esperaba verte en una partida de Vortex. No esperaba eso, pero realmente necesito encontrar a Nathan. ¿Has...? No, no lo he visto. Y no estoy buscando a él, así que probablemente no lo voy a ver hoy. Solo me odio a ese scrub. Y su club. Ufff... Tú no eres la... ¿Qué haces aquí...? Venga. Es la que estás a ir a ver hoy. No, no. No, no. No, no. No se sientes que Warren me preguntó el filme. Pero no necesitas me animar una actitud. No quiero creer que soy tu amigo. No sé. Me siento tanespero cuando las cosas no pueden ir mi camino. Estoy siente mientras tienes una ruta para ayudar a salvar tu amigo. No estás siente. No estás siente, Brooke. No estás tratando de vivir tu vida sin todo esto que se calce. Como todos nos vemos aquí. A ver, luna doble, no voy a decir nada de los superpoderes, que estamos en una fiesta y aquí la cosa se puede liar, se puede liar, luna doble. Yo diría que es realmente el fin del mundo. Bueno, la noche todavía es muy joven. Así estamos, Max. Así que vamos a plan un día de la próxima semana. Así que vamos a plan un día de la próxima semana. Esta era una de las amigas de Victoria Y bueno Dios, vale la fiesta, ¿eh? Yo también quiero una fiesta así, ¿eh? A ver si me entiendes ¿Y este? ¡Dios! Aquí, 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 aquí Vamos a hablar con este hombre Con Luke Estamos buscando a Nathan Estamos dando mucho, mucho tema, ¿eh? Con el Nathan Nada del otro mundo Si al final va a venir Nathan, todo el mundo está buscando Esto va a acabar muy mal Esto va a acabar muy mal Estoy f***ing intenso ¿Es Nathan bothering you? I have dreams That somebody finally kicks his ass one day Sometimes dreams come true Today I saw Warren give Nathan Epic headwear Yes, give it up for brother Warren Now all we have to do Is drive all these goddamn Prescott vampires out of town So f***ing Luke Buster Luke Vortex Vamos a ver 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 Que pedazo de investigación Estoy haciendo Gracias por charlar conmigo Gracias por charlar conmigo Gracias por charlar conmigo Gracias por ayudarte a Kate Y por mantenerlo real Peace out Esto es que lo bonito que es hablar con la gente Y conocerse Intercambiar A ver Ah mira A Lisa A miмотрите Casi es muy bueno Intercambiar Anécdotas Ya Me tiraba No 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 la vida del estudiante, esta es la vida del estudiante, un tío dándole porrazos a otro y las fiestas reales desde luego eran mortales es que estas fiestas son las mejores recordamos que en el episodio número 3 estuve con Chloe en esta misma piscina por la noche las dos solas y como he cambiado de una cosa a la otra de la noche a otra noche y a ver aquí como intento yo me termine voy a abrir aquí, este era el cuarto que me hace del panel de... ah no, esto que es hostia mira el tío de la gorra oye pero esta gorda no estaba ya antes ya me estoy drogando en esta fiesta, ya es que me está... mucha investigación, mucha, mucha llamando a la puerta que es esto? que? de cresco? a ver a ver, a ver 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 este que es el que estuvo con Chloe Yo, Maximum Overdrive, es hora que llegas aquí para salvar esta lana rave. ¿Quieres que se arruinado? Uh, ya ves bastante arruinado, Justin. Y no te contentas. ¿Por qué incluso te viste hoy? ¿Dónde puedo ir en Arcadia Bay en un domingo de la noche? Además, Dana está aquí. Ella no está conmigo. Así que sí, esta fiesta suena. A ver, ¿de qué hablamos de este hombre? De Dana, claro, su... Supuestamente no es cool. Supuestamente no es cool. Por ejemplo, esta mañana está hablando con Chloe. ¿Este tío? ¿Son para fantasas también o qué? Son para fantasas, ¿eh? No, es un poco como alguien que está en dolor. Me siento desculpe, Justin. Pero eres un cool, considerate, hombre. Y vas a encontrar a alguien que solo es cool. Minus el drama. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. Se está notando... Tiene que estar asustada. ¿Cómo about a quick dab? Uh, no, I'm cool, Justin. Y I have to get... Se está asustada porque, claro... Después de lo que acabas de descubrir, de que nazan, es el posible asesino de Raquel, obviamente, no está la cosa para bollos. Pero ya, pero, Dios, que hace tipo de un poco pedacito. A ver, a ver, a ver qué hace más aquí. Más39 comoUA no está tan nervous. Vamos a ver... ¿Por qué Courtney no está ahí? Porque Courtney no está ahí? Vamos a hablar con ella. ¡No! La tía... ¡Guay con la historia! ¡Qué pregunta! No es yo ¿Ya tienen ahí? Pues venga, tenemos que encontrar la manera Vamos a ver el portero, si nos dice algo ¿Vale? El portero Vaya mierda de portero Vaya pringado estar ahí, mega chis Una fiesta así... Yo no me pongo de portero ni... Y seguramente hubiese cogido alguna de estas varitas luminosas Me la pondría en el cuello, aquí en el pie, en el brazo Bueno, a ver, estamos perdidos Vamos a entrar al baño, un momento que necesito un poco de relajación Vale, a ver, aquí estoy y tal vez me vaya Que a lo mejor me salta algo que no... Si ven los mismos aquí, eh Vaya, 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 vaya El tícez sigue meando ahí Vamos a ver... A ver qué hay aquí Un sujetador Vamos, tío Están follando Están follando A ver... Bueno, las dos cosas, qué asco Las dos cosas... No sabemos, no escucha nada tampoco ¡Feminazis! ¡Feminazis! Chavos Ay, Warren... La, a ver... ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Qué tiempos aquellos? De borracheras Y tiradas por el suelo Pero, hombre, tan mal como esta peña Muy legal Entramos a través de la fiesta Sabemos que ahí no nos dan nada No hay pistas, necesito otro sitio Muy bueno Ya se le siguen dando tortazos Con la bandada esta Ahí está la tía buena, buena La turma sigue ahí Que es la que tenía que estar ahí Dando las tiquetas del Club Vortex Vamos a ver con ella No quiero estar sola hasta mi actriz esta semana Así que... Yo pensaba que sería muy bueno Estar en la V.I.P. Sí, es muy bueno Si estás en el Club Vortex Y jamás será Joder Joder, la tía Igual que la victoria A la libertad O sea, es muy bueno Si es que la tía No hay que hacer lo que se muestra Más como lo que se muestra Es que no se muestra No hay que hacer lo que se muestra O sea, es muy bueno No hay que hacer lo que se muestra No hay ni que hay Bien, no hay ni que... Pues nada, vamos al grano. Eh, tío, quítate de ahí. Oye, aquí se puede caminar, se puede caminar. Aquí va a pasar algo. Mirar, empujar. Pues lo empujo. Si se puede empujar, lo voy a empujar. Pues venga, lo voy a apartar. Vamos a apartar esto. Vamos, Max, vamos, Max. Ahí, venga, coño. Hostia. Esto es como este Zurkan. Yo no sé nada. Coño, MASH, la hemos liado. La hemos liado. Hostias. Nada, 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 no pasa nada. Venga, pringaos. Rebobino. Venga, ahí rebobinando, rebobinando, quieto ahí. Sigue sonando la música, sigue sonando la música. Hemos pasado, hemos pasado. Hemos pasado. Lo hemos empujado, no se ha caído, se ha caído, pero no se ha caído. Lo hemos rebobinado. Y hemos hecho... Bien. Venga. Ahí, ya estamos dentro. A ver. Bueno, ya hacéis todo, eh. La verdad que aquí estamos de intercambio, pero es que claro. Metido en el papel de Max, a mí, se me quitarían las ganas. Y más con el suicidio de Kade y... La verdad que te queda el cuerpo mal. Y ahí, ¿qué hay? Ah, ahí, mira. Es una pareja. Es una pareja. Vale. Naza es el club Vortex, así que... ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. Pues vamos a buscar a... Naza. A ver por dónde voy yo. Vaya. Vaya el club Big. Claro, detrás de la piscina... Ya con el rollo de que eres Big, pues ahí tienes la Don Cristo. Detrás de la cabina del DJ. Ah, tiene que estar guapo, eh. Eso le puede estar en la zona Big y luego en la zona de... en la otra. A ver. A DJ por visión. No sé con qué empezar aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Con quién hablo yo? Bueno... Yo aquí no veo... A la tía, a la oreja está Victoria, creo. Ah, sí, Victoria está ahí. Dana está ahí. Vale, Dana. Venga. Claro que somos amigas porque... La salvé del tema de Victoria. Que Victoria le había acusado a ella... Con una broma. De que casi no estaba con... Alguien. Y al final Max lo solucionó. Y se lo dijo a... Por eso se llevan bien. Os recuerdo que podéis ver los episodios 1, 2 y 3. 1, 2... 1, 2 y 3. Ok, ahí sí. Eh, mi mismo canal. Ok, aquí... Minimismo canal. Ok, es decir, lo cual incluye Vortex. Entonces... Sí. No sé. Ya no mola. Mira, mira. ¿Ves? Sin culebrades. Vale, es lo que te gusta esta noche. Es un pato bailando. Míralo. Debería prevenirla. Es un pato. Es un pato. Es un pato. Saltana es la que también estaba enamorada del otro. Estaba hecho polvo en el servicio. Juli. El que habló... Chlo por la mañana. En el campus. Es que tenéis que aprender aquí todos los nombres. Para eso soy un guía espiritual de este juego. Así que los VIPs de Vortex reciben alcohólicos en su barrio. En su barrio. Nuevamente. Chips y negros. Hambre precisamente no te crees. Pincelos en su barrio. No, no. No, 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 no. Sí, esta mujer.... Nakachimba y... ¿quién es? Hayden este es el de Rupi que jugaba en el campus con el balón de Rupi y creo que hablé con él también en el primer capítulo tal que ve el tío está fumando no quiero dar mucho bombo de Nathan sé que lo estoy buscando pero no quiero dar el bombazo porque no me fío si lo ven le dicen que lo estamos buscando y se va a liar aquí cumpleaños sangriento y Claude lleva una pistola venga, Claude no la ha visto en la fiesta o sea que... a ver, aquí, ¿qué decimos? Victoria? Victoria pregúntale a ti o sea, si está poniendo barro de... pero claro, cuando se ha fumado y encima te puedes ahí andar y con dos chas ahí qué investigación bien cuidado con las chas de las chas de su trabajo, Max ven a verme chas y chas una cachimba abór un desastre a ver, aquí más Taylor ¡Oh, Dios mío! ¿Más? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Taylor! ¿Has visto a Nathan aún? Si lo haces, no es nada de tu negocio. Esta es una zona de VIP, así que debes volver a los Bleachers. ¡Con la plebe! ¡Dios! ¡Buah! ¿Qué le digo yo? ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando por Victoria, Taylor! ¡Sigue bailando por Nathan! ¡Sigue bailando por la preocupación! Esto va a acabar muy mal. Pues... ¡Nos queda Victoria! ¡Vamos a hablar con Victoria! O pasamos a Victoria... No. Somos personas. Y ante todo, ¡vamos a hablar con Victoria! Bueno, empezamos... ¡La bordería pura! ¡Realiza de invitados! aquel día en la piscina podría haber apuntado en la fiesta de aquí y no lo hice ¿qué digo yo? no, culpa bueno estamos hablando filialmente se nos está sincerando qué bonito es esto, lo bonito que es hablar con la gente llevarnos bien, intentar llevarnos bien vamos a llevarnos bien, ¿tienes talento? ¿me apetece fiesta? y más bien de esta fiesta perdona, un lasus pero estamos hablando no somos enemigas, no somos enemigas vamos bien, vamos bien estamos entablando en una conversación con Estela de Nigga bien, no lo veo posible pero no por las razones que piensas somos personas y hay que avisar a Victoria vamos a cantar obviamente cantamos aunque deberíamos de ir a la policía siempre cuando veamos algo de este tema siempre, siempre a la policía esto es un juego tu vida corre peligro tengo que ver yo sé que estás cerca y cerca a Nathan pero él es realmente inestable y peligroso y peligroso él lo drogó a Kate en esa partida para poderla llevar a un sitio oscuro son mortales, ya no son pequeñas crisis eso no, pero tienes que creerme que íbamos bien íbamos bien íbamos bien ¿qué ha pasado? ay Dios, el mal rollo otra vez lo bien que íbamos o lo bien que íbamos no puede ser que ocurra todo esto ahora mismo bueno, hemos hecho bien le hemos advertido la acción de victoria después de ser la defensiva vale mira el glow por donde aparece glow la cosa pinta pues nada, ya le hemos advertido que hemos hecho bien lo peor sería que nos ocultáramos yo iría a la policía seguiría otra vez con el tema de la policía no, 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 no no, no, no nada puede seguir escondiéndose Oh, uh, hey, Mr. Jefferson Are you both okay? Uff Oh, uh, I was just looking for Nathan Uh, I didn't know you were palestin I haven't seen him since this afternoon He's very upset I think he's still quite upset over the, uh, the whole Nate situation Yeah, that makes sense Let's talk later, Max I have to announce the winner of the content I do wish you would have entered You have to build up that resume and portfolio, but I know you will Thanks, I hope so Okay, excuse me, I'm almost gone Uff Get the hell out of here, Max I didn't like this stuff to stop you Okay, okay, everybody calm down Thank you Thank you I appreciate it I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce where we're going to be a great hero's contest Me encanta este juego Yo recuerdo que estamos en el cap Cuatro De los cinco que hay Oh my God, what a shocker Victoria Chase Victoria Oh my God, what a shocker Because I did not have to go with you I'm going to be here for a long time Oh my God, the winner of the party Oh my God, you're now going to be here for a long time Oh my God, I'm going to be here for a long time You're going to be here for all that Yeah, I'm going to be here for some time Y luego quiere ver a Nathan muerto Hostia Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien O sea Y claro Recordando en el tercer episodio Habíamos pillado Hablando al profesor Jefferson Con Victoria Y Victoria quería que le diera El premio ganador Y al final El profesor Jefferson Se había denegado Dos lunas O sea Esto ya Vamos Al desguace de nuevo Sin Nathan Si Nathan no estaba en la fiesta O sea Tiene que estar aquí Porque hemos recibido Un mensaje ahora mismo De Nathan Clou Clou Espera a ver Clou Me meo encima No chilles tanto No chilles tanto Clou No chilles tanto Clou Cállate Cállate Coño Dios No le puedo dar a la tecla Es que me está dando esto La angustia del copón Chaza En los juegos de Terramia En Resident Evil Cojones Hostia puta Tío Ya que falta Que sobresaltos Que sobresaltos Que desesperación Dios Ay 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 ¿Dónde está Rachel? ¿Dónde está Clau? Clau Max No 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 Bueno A ver Que no Hemos visto la foto No Hemos visto la cosa de basura A ver si me entiendes Hostias Que coño Rebolina 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 Hostia 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 La ha pegado un tiro del cojo Hostia Vale, 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 que esta mujer ha muerto más veces que en el Call of Duty Hostia ¿Eh? Madre de mierda, como el mozo, un cojo de gato Vaya pedazo de juego, estoy todavía impresionado Estoy todavía... Hostia El Profesor Jefferson me cago en San Diego Y la madre que me parió Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ufff Ya tengo ganas de jugar al quinto y último episodio Os lo digo ya Os digo una cosa, me he quedado con muy mal cuerpo Ya me voy a despedir Espero que os haya gustado este vídeo Dale un like Porque es que se lo merece Tres horas aquí dándole todo Dale un like Un licazo grande, enorme Y... Y... Dios, Dios, Dios Tengo ganas de jugar al quinto episodio Tengo ganas, muchas ganas de jugar al quinto episodio Hostia, mira el avance, el avance El avance del quinto episodio El avance del quinto episodio Madre santa tira Que juegazo, eh Que juegazo Os lo recomiendo una vez en la vida Jugar a este juego Porque mis decisiones que yo he tomado Las he tomado yo Pero vosotros podéis tomar una decisión diferente Os podéis hacer amigo de victoria Yo he conseguido hacerme amigo de za Dios, 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 Dios Bueno amigos, pues lo he dicho Corto Corto